¿Qué es la tasa de inflación más alta del mundo? Lo más preocupante es que esto ocurre en medio de un control de cambios, un control de precios, control de todas las tarifas y además de eso cuando hay una gran cantidad de precios que están represados, hay un esquema de administración de precios. Hablábamos del tema del café, por ejemplo, que no se encuentra al precio regulado, que es 29 bolívares, mientras en el mercado normal, por no decir mercado negro, mercado paralelo, que ocurre como con el dólar, vale 10 veces más. Si Venezuela se viese obligada a sincerar todos estos precios, ¿a dónde llegaría la inflación? Bueno, efectivamente un proceso de desmontaje del control de cambios o de toda la estructura de controles en una primera etapa va a llevar a lo que los economistas llamamos, por su nombre en inglés, un overshooting o un salto en los precios, en el tipo de cambios y un ajuste bastante duro. Por eso es que cualquier programa de ajuste que se esté pensando para Venezuela tiene que tener un componente de política social que ayude a que esos efectos adversos en los sectores más vulnerables, pues le puedan ayudar a sobrellevarlo. Nosotros hemos, a lo que tú preguntabas, el término de la inflación represada, bueno, lo vemos día a día, nosotros hacemos una medición de inflación subyacente y este año ese indicador nos está hablando de cerca de 250%, es decir, mientras la inflación oficial puede cerrar entre 120 y 150, quien nos escucha dirá, bueno, ese margen es demasiado amplio, pero lamentablemente estamos en Venezuela, a diferencia de otro país latinoamericano, pero ya una inflación de 120, suponiendo que eso sea el escenario más optimista, efectivamente es una calamidad, cualquier cosa por encima de eso, por supuesto que empeora la situación, pero la inflación subyacente, esa es la que me quiero referir, efectivamente está muy por encima, cerca del 250% y probablemente sea una proxy de medir lo que implicaría en el momento o en el proceso en el que se tenga que dar ese proceso o ese ciclo de desmontaje de la estructura de los controles que existen en Venezuela. La inflación subyacente engloba principalmente tres elementos que nuestro banco central omite, el primero de ellos pues es el impacto que tiene los mercados o el llamado mercado paralelo de divisas, el mercado negro, es decir, en Venezuela existe un mercado negro que mientras la tasa que rige para alimentos y medicinas y otros rubros es 6.30, este mercado paralelo pues está marcando más allá de 250 bolívares por dólar, ustedes entonces pueden ver la amplia brecha que existe entre ambas tasas y todo lo que eso implica en términos de arbitraje, de corrupción, de contrabando, de incentivos perversos. Entonces ese primer elemento, aquellos productos o aquellos servicios que se están indexando a la tasa negra o a una tasa cercana a la tasa negra, efectivamente no están siendo recogidos o la velocidad con lo que eso está sucediendo no está siendo recogida por las mediciones del Banco Central de Venezuela. Ese es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con que nosotros hemos determinado que hay una sobreestimación del subsidio, digamos, de los canales oficiales que venden productos regulados. Hablamos de redes como Pedeval, Mercal y Abastos Bicentenarios que son especies de supermercados financiados por el Estado que venden productos altamente subsidiados. El Banco Central señala que estas redes representan cerca del 45% de la muestra, con lo cual ese peso del subsidio en el indicador de inflación es muy fuerte, pero cuando nosotros revisamos indicadores privados de firmas que siguen los inventarios o las encuestas de hogares por muestreo y evaluamos un poco las toneladas métricas que se venden en estas redes, encontramos que el impacto está más cerca del 25% y no del 45%. Entonces, esa sobreestimación te lleva también a sobreestimar el subsidio y por lo tanto tiene incidencia en la inflación oficial. En la medición, el índice que mide, toma en cuenta el precio regulado y no el que en realidad paga la gente en el mercado negro. En este caso, en este factor no, en este factor lo que te está diciendo es que estás considerando una mayor cantidad de personas que acceden al subsidio y no es así. El tercer elemento es el que tú acabas de mencionar, efectivamente los impactos de los mercados negros, de los mercados informales, que digamos, tampoco están siendo recogidos por el Banco Central. Pongamos un ejemplo con el café que tú acabas de mencionar. Si alguien va a un supermercado en Venezuela donde llega café y lo compra en 29 bolívares, el Banco Central registra que esa persona compró el producto en 29. Ahora, si esa persona va, como ocurre y está ocurriendo cada vez con, digamos, más frecuencia, vende ese café, bien sea como buhonero o como informal, a un precio mucho más alto, que incluso se calcula, firmas privadas que siguen temas de tendencia de consumo, calculan que en los mercados negros el precio está entre 6 a 7 veces por encima de su valor. Imaginemos entonces que ese café que está en 29, en algunos sitios lo puedan vender, como se menciona por allí, 200, 250 bolívares. Tú lo pagas en ese precio. Tú compraste el café en 250 bolívares porque efectivamente no puedes hacer la cola. Necesitas comprar tiempo. Tienes que trabajar. No puedes destinar 3, 4 horas en una cola para comprar el café. Bueno, ese pago que tú hiciste de 250 bolívares, el Banco Central no lo está reflejando. Para el Banco Central siguió siendo 29. Entonces, toda esa estructura de mercado informal, de mercado negro, que está creciendo en Venezuela, de hecho, en esa inflación subyacente, ese tercer elemento, cada vez viene ganando más peso y más importancia. Lo que es lo mismo decir, cada vez es mayor la cantidad de productos que se venden en canales no regulares, en canales vía mercados negros, mercados informales, como se les dice comúnmente en Venezuela, buhoneros. Y eso, por supuesto, en parte no está siendo recogido por el índice de inflación. Entonces, por eso tú ves que el año pasado la inflación oficial fue de 68 y a nosotros este indicador nos está dando más cerca de 90. Y este año, en el que el estimado se mueve más hacia 150%, el estimado de subyacente nos da muy por encima del 200 y creo que incluso puede llegar al 250%. Eso te habla entonces de los elementos de distorsión, principalmente de estos tres y de los impactos que eso tiene en la gente. Porque al final, los principales perjudicados de la inflación subyacente son dos grandes grupos. Las personas, los consumidores, que sienten esto en su diaría, por eso tú probablemente haces una encuesta en la calle y le preguntas a la gente si confían en los números del Banco Central de la inflación y la mayoría te dice que no, que mienten, que maquillan. Bueno, porque en parte lo que ellos sienten es más el impacto de la subyacente que de la oficial. El impacto real. Exactamente. Y a las empresas también. El sector privado en Venezuela, sus costos están creciendo en función de la subyacente porque las estructuras de contratistas, de las empresas con que trabajan, de todos los que son sus proveedores, en parte están ajustando precios más a una inflación cercana a la subyacente que a la inflación oficial y eso por supuesto repercute en la rentabilidad de las empresas que también operan en Venezuela. Vamos a volver sobre ese punto porque además, como ha analizado en otras oportunidades, el tema de la recesión estructural. O sea, ¿qué significa que todo esto sea un proceso estructural y la dificultad que representa para la Venezuela contemporánea? Conversamos con el economista y consultor Asdrúbal Oliveros, director socio de la firma Ecoanalítica. Esto es Análisis Venezolano y en breve regresamos con ustedes. Análisis Venezolano y en breve regresamos con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest, 36th Street, Miami. www.quality-engins.com Quality Engines Auto Sales La nueva manera de hacer tus compras Deja que todo llegue a tus manos MyClick Supermarket, supermercado en línea Muy pronto Tronic Solutions Vanguardia Tecnológica Al mayor y al de tal